Y por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado, me mira sin comprender, me ven perdiendo carne. El malevaje extrañado, me mira sin comprender, me ven perdiendo carne. No fue más que verte perder, ni la fe, ni el coraje, ni el ciego a piedad. No me has dejado ni el pucho en la vida, de aquel pasado, malvo y feroz. Ya no me falta pa' completar, más que ir a misa, en buscarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en un pez de pelea me puse a correr. Me vi a la sombra bocinar, pensé en no verte y me puse. Si yo que nunca troqué, de noche en tu día, me encierro a llorar. No sé si por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi fallar, tan que en algo altanera, con un compás tan hondo y sensual. Que no fue más que ir a la sombra bocinar, no sé si por Dios que me ha dado, no sé si por Dios que me ha dado, no sé si por Dios que me ha dado. ¡Bravo!